Música A nuestros amigos que muchas veces se encargan en algún otro lado o lo tienen de Estados Unidos directamente un kit de Big Brakes muchas veces no traen las mangueras de acero inoxidable y pues ahí llega, es como cuando llegaba a Santa Claus le traía los regalos y pues no traía las pilas es lo mismo, llegan los kits de Big Brakes y pues no los puedes instalar porque no tienen las mangueras nosotros tenemos un sistema que fabrica las mangueras a la medida entonces si alguno de nuestros amigos que tiene un taller y que tiene el problema de que llegó el kit y no trae las mangueras nosotros con muchísimo gusto las hacemos otro detalle, las balatas todos los kits traen sus balatas que vienen con el set pero dicen, míjoles, que después se van a acabar mis balatas ¿dónde las consigo? sin ningún problema nosotros tenemos cuando menos unas 4 o 5 marcas que venden balatas de reemplazo para los kits de Big Brakes de distintas marcas puede ser Brembo, pueden ser Wilwood, pueden ser Stoptec pueden ser Forge, pueden ser SSBC tenemos nosotros los enlaces con muchísimos proveedores de balatas de la mejor calidad y que podemos conseguir las balatas para su kit de Big Brakes ¿cuál es uno de los proveedores? Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame no, 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 no ¡Suscríbete al canal!